Silvana Paola Russiti Silvana Paola Russiti, nuestro staff licenciada en nutrición, matrícula profesional número 197, vuelve a acompañarnos hoy para hablar de un tema que a veces nos olvidamos, no lo pensamos. ¿Dos desayunos? ¿Un desayuno? ¿Qué desayunamos? Entonces, hay desayunos típicos, ella nos los va a contar. Nuevamente, bienvenida Silvana, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, otra vez por invitarme. Al contrario, un gusto enorme. Esto no es un desayuno, es solamente un cortadito, ¿está bien? Para desayuno no. No, 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 este es como un aperitivo, digamos, como una colación puede ser. Ah, pues, perfecto. Pero para desayunar necesitamos más. Sí. ¿Por qué es tan importante el desayuno? ¿Qué se necesita para desayunar? Porque justamente su palabra lo dice, desayunar, salir del ayuno, de esa cantidad de horas que nuestro organismo reposó sin haber ingerido nada. Entonces, para arrancar la mañana necesitamos energía, necesitamos proteínas, fibra para que ese desayuno dure en el estómago y estemos saciados unas horitas. Necesitamos calcio. Entonces, cuando me preguntan sobre los desayunos, siempre recomiendo incorporar lácteos descremados, leche o yogur, puede ser leche en polvo, con alguna infusión, con malta, con tés. Si me preguntás de alguna infusión, recomiendo el té verde porque es antioxidante y es anti cáncer y verdaderamente es así. No es que es un mito, sino que verdaderamente tiene componentes antioxidantes. ¿Y el té verde es digerible al sabor? Es un poco más suave que el té que estamos habituados. ¿Que el té de té? Sí, que el té negro, porque no tiene el proceso de fermentación, ¿sí? Conserva otras propiedades. ¿Y el té negro tiene alguna contraindicación? No, no, simplemente que el verde lo recomendamos más. El verde lo recomendás más, muy bien. Ese desayuno que necesitamos hacer después de ayunar, ¿debe complementarse con qué otras cosas? Con algo que nos aporte energía y ahí vienen los hidratos de carbono, famosos. Los famosos, ¿el cuánto? Las galletitas, las facturas. Bueno, yo siempre y mis colegas siempre recomendamos los cereales integrales, ¿sí? El pan de salvado, el pan con semillas, galletitas integrales. Entonces, siempre leer las etiquetas, buscar leer donde dice tenor graso, leer si dice grasas trans, porque tenemos que empezar a elegir un poco los alimentos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre tenor graso y grasas trans? Claro, en tenor graso la etiqueta nos explica todos los tipos de grasas que tiene, poliinsaturadas, monoinsaturadas, que son beneficiosas para nuestra salud. Y después dice saturadas, que ahí tenemos que tener cuidado, que esas van directo a nuestras arterias. Y también están las grasas trans, que también hay que tener cuidado, que se está pidiendo que los alimentos no la contengan, ¿sí? Se está tratando de quitar en la industria alimentaria las grasas trans. Pero debe costar muchísimo porque no conviene a veces a las grandes empresas. Exactamente, pero de a poco se está logrando. Por el sabor, por las cuestiones, claro, claro. Sí, porque esa es la grasa que es el aceite que se hidrogenó para hacerla en materia sólida, justamente para la panificación. Cuando se creó eso no se sabía que podía producir daño en el organismo. Más tarde, con los estudios, se dieron cuenta de que terminó siendo peor que la manteca, el caso de las margarinas. No me digas, Silvana. Y por ejemplo, cuando hay una galletita que uno dice, voy a comprar estas galletitas porque son de salvado. Pero cuando las empezás a comer son tan ricas que las comes, las comes, las comes. ¿Esa es la grasa? Esa es la grasa y la sal que contienen. Ajá. Por eso tenemos que fijarnos. Yo recomiendo siempre un par de marcas conocidas, que no sé si las puedo decir. Sí, ¿por qué no? La marca Granix y la marca Bagley considero que tienen menor contenido de sal y tienen mejores aceites, en realidad, en vez de grasa. Tienen aceites omega 9. Omega 9, perfecto. Muy bien. ¿Y cuál es el otro desayuno que es típico también? Y nuestro desayuno típico que me cuentan mucho a mí, me dicen o que no desayunan o que toman solamente mate. El mate. El mate, que nos encanta a todos, pero yo siempre les digo no reemplazar la leche o el yogur por el mate. Primero desayunemos bien o merendemos bien con leche o con yogur y después tomemos el mate que quieran. Ajá. Pero no reemplazar una cosa por la otra, porque el mate es agua y la leche tiene su materia sólida, que tiene calcio, tiene vitaminas, proteínas que necesitamos, que nutren. Y lo otro es vacío, es agua solamente. Es agua. Pero no es el agua que necesitamos tampoco. No, no, no. Aparte que se le agrega azúcar, generalmente se acompaña con bizcochitos, con pan, con manteca, con dulce, facturas. Generalmente los acompañantes del mate son muy placenteros, son esa mezcla adictiva de sal con grasas. Ay Dios. Que eso, ¿qué nos genera? ¿Siempre querer comer uno más, uno más, uno más? ¿Por qué eso? ¿Por qué pasa eso de cuando uno comenzó a comer no se satisface con eso y vuelve y repite y repite? Es como no se puede parar. Porque nuestra naturaleza es de, somos completadores. Hasta que no terminamos parece el paquete, no podemos. Pero aparte de eso hay una cosa importante. Generalmente los bizcochitos, las galletas no son integrales, son harina refinada. Y eso tiene una digestión más rápida que lo que es de salvado. Entonces al digerirse más rápido, tenemos hambre más rápido también. Y se genera un círculo. Por eso decimos, ¿cómo puede ser si comí bizcochito puedo tener tanta hambre ahora, no? Porque se digirió muy rápido, aparte que la sal nos incentiva a seguir comiendo, entonces comemos más cantidad y nos llena menos también que lo otro. Que el otro que te dije anteriormente, que el pan de salvado, las galletitas con la leche, algún queso, alguna mermelada, ¿sí? Fruta también puede llevar un desayuno bueno. Fruta puede llevar un jugo de naranja o la naranja con el ollejo para comer también las fibras, ¿sí? Ah, mirá qué interesante. Porque a veces la gente saca todo y toma el jugo. Claro, conviene más la fruta entera. Puede ser una naranja o puede ser una manzana, una pera, por ahí a media mañana. Viene bien eso también. Y hablando de la fruta, ¿la banana es recomendable? La banana es un muy buen alimento. Lo que tenemos que tener en cuenta es la porción. La cantidad. Una unidad chica de banana, ¿sí? Ah. Y sobre todo, bueno, recomiendo eso en general, pero si hacemos deporte, si nos movemos, no hay tanto inconveniente. Todos los días podemos comer una banana. Tiene una buena cantidad de notas. Pero no abusar. No abusar. Pero en general se come tan poca fruta que no estamos ni abusando de la banana tampoco. Ni siquiera de la banana. Sí. Y si hablamos de esos dos desayunos que compiten entre sí porque el que toma mate está tan acostumbrado al mate que deja de lado al otro, ¿qué pasa con la merienda? Y la merienda tiene la misma importancia porque generalmente almorzamos y mucha, una gran cantidad de personas no come nada en toda la tarde, solamente toma mate. El mate otra vez se vuelve a lo mismo del desayuno, mate con... Es cíclico, ¿eh? Sí. Es una cuestión de hábito, de costumbre, ¿sí? Que tiene que empezar desde la niñez. Entonces, necesitamos también a la tarde ese aporte como en el desayuno, de todos esos nutrientes. Merendar. Merendar. Entonces uno no llega con tanto apetito a la noche. Exactamente. Porque generalmente pasa eso, si uno salteó desde el almuerzo hasta la cena, va a llegar con hambre y vamos a querer comer todo. Se forma casi pomélico. Y viene la picada antes y ya incorporamos un montón de cosas de más también. Muy bien. Estas pequeñas incursiones de la licenciada de nutrición Silvana Russiti nos van a ir ayudando a repensar nuestra alimentación. Y hacerlo así, como una picadita de palabras para sentirnos cada vez mejor y no tan culpables. Así que Silvana, muchísimas gracias por esta nueva presentación entre nosotras. Gracias a ustedes. Hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento. Seguimos entre nosotras. Muy felices, realmente.